Lo de salir, saliendo desde el módulo es uno. Chacho, sí, 7000, no se pueden contar. Se llama La Libertad. Libertad para el que supe. Óyeme bien, preso, humilde. Con el mismo sabor en el 81. Con el sabor boricua. Que linda está la bañada. Amor, el oriente se asoma. Dice el sol y una paloma. Anuncia que hay libertad. Libertad para un amigo. Que cumplirá su condena. Cuando logre a regresar. Que alegre voy a cantar. Amigo, tu buen deseo. Mi anima tanto en mi pena. Por tus palabras yo creo. Que sufres con mi condena. El día se va acercando. El tiempo será testigo. De que te estaré invitando. Para que grites conmigo. ¡Ah! ¡Memaría! ¡Monguilla! ¡Como goza Frank Dorne! ¡Quimón! ¡Dime! Que viva la libertad. La libertad de un amigo. A todos voy a invitar. Amigo, amigo, amigo. Y amigo, amigo, amigo. Y amigo, tu buen deseo. Me anima tanto en mi pena. Por tus palabras yo creo. Que sufres con mi condena. Que viva la libertad. La libertad de un amigo. A todos voy a invitar. Para que vayas conmigo. Y el día, y el día, y el día, y el día se va acercando. El tiempo será testigo. De que te estaré invitando. Para que cantes contigo. Oye, vecino. Que viva la libertad. La libertad de un amigo. A todos voy a invitar. Para que cantes contigo. Cristo, mi cine. Lo que tengo este ánimo. Ay, chiquito, amigo. ¡Ah! ¡Memaría! ¡Despierta, boricua! ¡Qué bonito! ¡Consalto! ¡Consalto! Que viva, que viva, que viva la libertad. La libertad de un amigo. A todos voy a invitar. A todos voy a invitar. Para que canten conmigo. Para que canten conmigo. Para que canten conmigo. Oye, camino. A todos voy a invitar. Para que canten conmigo. Y si cantas detrás de una reja, será por siempre. Mamacita, mi destino. Mamacita, mi destino. Que viva, que viva, que viva, que viva la libertad. Para que canten conmigo. Para que cantes a gritos. Para que canten conmigo. Y sufrirle en cuerpo y alma será mi destino. Para que canten conmigo. El tiempo se va a cerrar que yo siga cantando contigo. Para que canten conmigo. Pero que viva, que viva, que viva la libertad. Para que canten conmigo. Óyeme, hoy, pero te digo. El sabor morico a libertad en el corazón. Que me daba aquí en Criptomicina, Mati. Que me daba aquí en Criptomicina, Mati. Que me daba aquí en Criptomicina, Mati. Que me daba aquí en Criptomicina. ¿Qué? Que me daba aquí en Criptomicina. ¿Qué? Que me daba aquí en Criptomicina. ¿Qué? Gracias por ver el video.